Música Buenos días, arrancamos el informativo de hoy jueves día 7 de marzo hablándoles de los datos del paro tanto en la comarca de Caratayud como en la propia localidad unos datos que dejan menos parados en el mes de febrero respecto al mes de enero el paro registrado en la comarca se redujo en 184 personas una caída del 8,2% mensual y en Caratayud ha disminuido en 131 personas registrándose una caída del 8,9% mensual en comparación interanual el paro sigue disminuyendo tanto en la comarca como en la ciudad bilbilitana el mes de febrero cerró en la comarca comunidad de Caratayud con un total de 2.050 personas en situación de desempleo 184 parados menos de los que había al finalizar el mes de enero de este año de estos 2.050 parados la mayoría son mujeres y el resto en concreto 887 son hombres entre las mujeres febrero ha dejado 89 paradas menos que en el mes anterior mientras que en el caso de los hombres han sido 95 menos contarles también que por sectores de actividad el sector servicios es el que sigue registrando un mayor número de parados seguido por el de la agricultura y ganadería y el de la industria con 215 parados al finalizar el mes de febrero en febrero el número de parados ha disminuido en todos los sectores pero fundamentalmente en el sector servicios que ha dejado 136 parados menos contarles también que en lo que se refiere a la ciudad bilbilitana febrero ha terminado con un total de 1.133 personas inscritas en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo lo que supone 131 parados menos respecto a los que había al finalizar el mes de enero por grupos de edad y de sexo de estos 1.333 parados la mayoría son mujeres y el resto en concreto 535 son hombres en febrero el paro ha disminuido de forma muy similar tanto en hombres como en mujeres por sectores de actividad el sector servicios es el que de nuevo ha registrado un mayor número de parados 85 más que en el mes anterior le sigue el sector de la agricultura y también el de la ganadería con 232 parados y el de industria con 122 parados 6 más de los que había al finalizar el mes de enero si comparamos los datos con el mismo mes del año anterior contarles también que el número de parados en Calatayud ha disminuido en 126 personas y en el conjunto de la comarca el número de parados ha disminuido en febrero del año 2019 en 171 personas con respecto al mismo mes del año anterior y el pasado sábado el presidente de Aragón Javier Lambán visitó las obras de Mula Roya el presidente de Diputación Provincial de Zaragoza Juan Antonio Sánchez Quero acompañó el pasado sábado día 2 de marzo al presidente del gobierno de Aragón Javier Lambán en una visita a las obras del embalse de Mula Roya la presa está prácticamente terminada y en breves se abrirá al tráfico las variantes de las dos carreteras afectadas por el llenado de este embalse el final de los trabajos está previsto para el año 2022 en la visita también participaron la delegada de gobierno de Aragón Carmen Sánchez la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro María Dolores Pascual los diputados provinciales Francisco Compés y Óscar Lorente y también los alcaldes de los municipios como la Almunia de Doña Godina Epila, Ricla o también Morata de Jalón junto con representantes de los regantes del Jalón encabezados por su presidente Jesús Lamuela durante el recorrido ambos pudieron comprobar que la presa del pantano ya está prácticamente terminada y que en breve podrán ponerse en servicio las variantes realizadas en las dos carreteras afectadas por el llenado del embalse en concreto la antigua nacional 2 y en la autonómica A2302 el final de los trabajos como les hemos dicho está previsto para el año 2022 y precisamente hoy en la Almunia de Doña Godina tendrá lugar una reunión ordinaria del casco histórico la Concejalía de Turismo y Comercio ha informado que hoy día 7 de marzo a partir de las 8 y cuarto de la tarde en la sala de comisiones del Ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina tendrá lugar la reunión ordinaria del Observatorio del Casco Histórico con un tema a tratar titulado Revitalización de la Actividad Económica Acciones de Fomento a la Actividad y también al Comercio la entrada será libre y la convocatoria está abierta a todos los vecinos comerciantes, hosteleros y empresarios además de asociaciones del casco histórico y este domingo 10 de marzo habrá un único representante de los clubes bilbilitanos en el Campeonato de España que se celebrará en Cáceres Los Campeonatos de España de Cross de Selecciones tendrán lugar en Cáceres el próximo domingo día 10 de marzo según la lista del seleccionador aragonés para esta carrera el atletismo bilbilitano de momento estará tan solo representado por un atleta en concreto el componente de Bantierra Calat Ayud el marroquí Mourad Marafit el atleta deberá de decidir si acepta participar con el combinado aragonés en esta prueba ya que se encuentra preparado de forma muy minuciosa para el Campeonato de España de Medio Maratón en calidad de reserva también aparece otro componente del club que preside Víctor Navarro se trata en concreto de Juan Luis González y Gracias por ver el video.